Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Buñeño Cabrera, soy el comandante del Cuerpo Bombero Antofagasta. El día de hoy, alrededor de las 16.30 horas, fue despachado el Cuerpo Bombero a un incendio estructural aquí en el sector céntrico de la ciudad, en la cual nos encontramos con una casona abandonada. No habrían damnificados ni heridos en el lugar del incendio. La situación ya se encuentra controlada, trabajando hasta el momento seis compañías en el lugar. La situación ya se encuentra controlada, trabajando hasta el momento seis compañías,